Música Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticias, gracias por permanecer en sintonía. Avanzamos con más información y les contamos que en la Catedral Metropolitana de Barquisimeto se dio inicio al operativo Semana Santa 2016, donde estarán desplegados más de 4.500 funcionarios en toda la región larense, con el fin de brindarle el resguardo oportuno a todos los ciudadanos. Así lo dio a conocer el Secretario General de Gobierno, Erick Valles. Manifestó que durante la Semana Mayor estarán desplegados en más de 58 puntos de control el Cuerpo de la Policía del Estado, Prefectura y Protección Civil. Tenemos un plan que hemos dispuesto para iniciar, pues bueno, el Estado Largo, ustedes saben que está ubicado en un sitio geográficamente hablando estratégico, es un Estado que está presentando hoy alternativas en materia turística, cultural, deportiva, que por supuesto vamos a ser muy visitados entre esta semana y la que viene, que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y que nosotros por supuesto del Gobierno Progresista hemos dispuesto un programa con un conjunto de actividades y un equipo de más de 4.500 personas y funcionarios que van a estar prestos durante todos estos días. Nosotros queríamos informarles que hay actividades deportivas, culturales, religiosas, de todos los tipos, turísticas, de tal manera de que tenemos una Semana Santa de trabajo parejo en la Gobernación del Estado. Puedo mencionar que somos más de 4.500 funcionarios, entre el Cuerpo de Policía del Estado, funcionarios de Protección Civil, Prefectura, voluntarios acritos a la Dirección de Protección Civil, por supuesto el personal administrativo de Cortulara, Parque Zoológico, Teatro Juárez, todas las instituciones de la Gobernación van a estar por supuesto prestos allí a estas actividades de la Semana Mayor. Un total de 3.800 policías, en lo que tiene que ver con un operativo de seguridad, vamos a tener más de 58 puntos de control, vamos a tener 10 puntos de información y encuestas turísticas, información donde pueden las personas acercarse, tener alguna información de algún tema de interés de la región, alguna ubicación, la información de los centros de salud que van a estar prestos por supuesto al tema de la salud. Bienvenidos padres, la bendición. Gracias por la presencia y gracias por permitirnos estar acá para generar y para informarles a la colectividad las actividades que tenemos de la Semana Santa. Les quería, bueno les informaba, 3.800 funcionarios policiales, 58 puntos de control a lo largo y ancho del territorio larense, la policía estará por supuesto operativa con todas sus patrullas, motos, los ciclistas, la brigada canina, brindando la seguridad, el confort y el bienestar a propios visitantes. De igual manera informó que los puntos de control de seguridad serán sobre todo en los sitios más visitados, como religiosos, culturales y de recreación. En las vías de acceso, en los parques, en los balnearios, en las iglesias, sobre todo priorizando los sitios muy visitados, religiosos, culturales, turísticos, de recreación. Aquí es donde vamos a concretar. Finalmente señaló que cumplirán el decreto emanado por el presidente Nicolás Maduro y que la gobernación no trabajará durante el azueto, excepto el equipo de seguridad y el sector salud, con el fin de brindar resguardo oportuno a toda la colectividad. Carles Natales, Somos Noticia. El director operativo de la Policía Municipal de Iribar, en Robert Montes de Oca, informó que los permisos para visitas de familiares a los privados de libertad no se retomarán hasta culminar el azueto de Semana Santa. El oficial Robert Montes de Oca señaló que era necesario mantener la restricción de las visitas mientras se organiza la situación con los detenidos. Alegó que el hacinamiento policial, que en el caso de la comandancia que operativamente dirige, supera 400%, ha sido la causa principal de la desestabilización. La suspensión de la visita obedece a razones netamente de seguridad. Estamos tomando las acciones para, de alguna manera, organizarnos nuevamente y esas visitas continuarán. No hay ningún problema, lo que pasa es que por medida de seguridad debemos estar evaluando la situación día a día. Esta semana no, esta semana no. Posterior a Semana Santa te podremos indicar el día exacto en lo que vamos a retomarla. A pesar de que han realizado esfuerzos para adecuar el espacio, para ofrecer un trato más humano a los detenidos, a través de algunas remodelaciones, continúa siendo insuficiente. Construimos un calabozo adicional, también hicimos algunas mejoras en cuanto a los baños, para que estos privados de libertad tengan mejores condiciones, porque en realidad lo que tenemos es un hacinamiento, 84 detenidos en un área sumamente pequeña para ellos. De verdad tenemos muchísimos privados de libertad en áreas que no dan la capacidad. Por otra parte, Montes de Oca destacó que se desplegarán 220 funcionarios en el municipio para resguardar a propios y temporadistas durante la sueta de Semana Santa. Hemos desplegado 220 funcionarios, 13 unidades vehiculares, 10 ciclistas y 17 motorizados a lo largo de todo el sector, dividido en tres áreas, oeste, este y centro principalmente. Obviamente haciendo hincapié en los lugares donde hay mayor afluencia de personas. Finalmente agregó que en el caso específico del terminal de pasajeros de Barquisimeto se dispondrán 25 efectivos policiales para resguardar a los usuarios y custodiar el uso correcto del corredor vial para las unidades de transporte. Beatriz Rodríguez, Somos Noticia. En otras informaciones, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, participó en la jornada de gobierno de eficiencia militar de calle, donde rechazó nuevamente el injerencismo de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. En los espacios de la Academia Militar de la Aviación del Estado Aragua, Padrino López expresó, Esto es para eficiencia integral no solo del país, sino de la patria, que pareciera que cada día está más amenazada solamente porque tiene un proyecto de paz e independencia. Siempre la independencia de un país tiene su costo. Se acaba de publicar un comunicado rechazando con mucha fuerza nuevamente el injerencismo en los asuntos internos de Venezuela. La Fuerza Armada no puede guardar silencio ante unas declaraciones tan peligrosas como las que ha hecho el presidente Obama. Son declaraciones peligrosas para la paz, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica y el Caribe. Por lo que hicieron un llamado a toda la Fuerza Armada en sus distintos grados y categorías para que se tenga conciencia de la alta peligrosidad, no solo del decreto, sino de lo que se ha formado a raíz de ellos. En el Museo de Barquisimeto se dio inicio al Congreso de la Patria del Sector Cultura con el fin de buscar un nuevo modelo económico y bloque histórico cultural. La directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Flora Ovalles, señaló que el Congreso se está realizando en los 24 estados del país con el fin de discutir la hegemonía cultural. Bueno, hoy se realiza acá en el Museo de Barquisimeto el Gran Congreso de la Patria, este capítulo Cultura e Interculturalidad. En los 24 estados del país se están instalando las mesas. Aquí se pretende discutir el nuevo modelo económico, las nuevas formas de lucha, las nuevas formas de organización, la hegemonía cultural y el nuevo bloque histórico en el ámbito cultural. Si bien es cierto que hay un gran Congreso de la Patria que se va a realizar en el mes de abril para el día 11, 12 y 13, también tenemos un encuentro el 2 de abril con un vocero por cada una de estas mesas. Se pretende hacer una especie de asamblea en un Congreso, pero es asambleario. Es decir, vamos a cinco mesas, vamos a discutir todo esto, vamos a hacer nuevas propuestas, vamos a conocernos aplicando una metodología que se está realizando a nivel nacional, que es la metodología MAPRA, que es una metodología de encuentro. ¿Por qué se realiza con los cultores y por qué se realiza con todos nosotros? Porque resulta ser que con esta metodología tenemos un encuentro directo con el pueblo. Lo oímos realmente, se ve realmente y de aquí se sacan los cinco voceros y nos vamos a la ciudad de Caracas al Gran Congreso de Cultura. Luego continuamos con las asambleas patrióticas de base para reunirnos con todos los espacios sociales. O sea, hay 19 comisiones y estas 19 comisiones siguen trabajando. Nosotros estamos trabajando con la Comisión de Cultura e Intelectualidad del Estado, de los municipios y de las parroquias. Es un proceso en construcción. Digamos que esto no es que se baje una línea del Estado para que la gente diga lo que el Estado, el gobierno quiere que diga. No, es un proceso legítimo, transparente, limpio, donde las personas van a decir lo que realmente sienten y quieren. Entonces no hay ningún modelo. Así mismo, precisó que esta iniciativa estarán participando cultores de diferentes municipios, representantes de cultura e intelectualidad de las parroquias y todo el gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Carles Natales, Somos Noticia. Bien, hacemos una pausa, no sin antes recordarles que nos pueden ubicar a través de las redes sociales en Twitter como arroba somos los medios. No se aparte, en breve estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticia. ¡Gracias!